Hola, soy Pablo Fontanelo, soy el Club Deportivo Toledo, soy el Club Deportivo Toledo, soy el Club Deportivo Toledo y soy el Club Deportivo Toledo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dices? Que he jugado en 8 países diferentes, que mi nombre es Pablo Fontanelo y que hoy en día me dedico a jugar para el Club Deportivo Toledo y que le deseo lo mejor. Pablo Ezequiel Fontanelo tiene 39 años desde hoy. Así que felicidades, tío. Felicidades por tu cumple y felicidades por tus 20 años de carrera como futbolista profesional. Que se dice pronto, ¿eh? Pero ya ha llovido bastante desde que debutaste en la primera división argentina con Tigre. Me llamó mucho la atención Martín Palermo, yo era de Boca, soy hincha de Boca y verlo por la tele y tenerlo ahí. Y tú en la tele dices, ¿cómo puede ser que este tipo esté tan solo siempre y que marque los goles tan fáciles? Y realmente es muy difícil marcarlo, juega muy bien sin balón. De marcar al loco Palermo a marcar gol en el Monumental de River siendo hincha de Boca. Encima les ganaron 1-5. Y encima el día que se despedía del fútbol el muñeco Gallardo. Del fútbol sudamericano a marcar en su piel la Europa League que jugó con el Chernomorets ucraniano. Nos hemos enfrentado con grandes equipos contra el PSV de Holanda, el Dinamo de Sagres, Blutagorets, de Bulgaria. Me sorprendió mucho el Lyon. Tenía mucha gente de calidad, estaba Lacazette, Menfis, estaba Eloris. En Ucrania, lo que empezó como un sueño, acabó en pesadilla. Cuando Rusia invade Crimea, le planteé al presidente irme del país para protección de mi familia. Yo tenía a mi señora y a mi hija. Y bueno, me dieron la posibilidad de poder irme con el paso en la mano. Lo que puse primero fue a mi familia. De jugar en Ucrania a jugar en Kazajistano en Rusia. Por eso hablaba ruso al principio del vídeo. Fontanelo, 39 años y la ilusión de un niño. Sigo haciendo lo que amo, lo que me dio de comer toda mi vida. Y hoy en día poder brindar mi servicio a Toledo es un placer enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!